Tercera y definitiva jornada en el Campeonato Abierto de Madrid Junior y Cadete, que desde el martes se ha venido celebrando en el Club Jaramarrace. Después de 36 hoyos, los supervivientes al corte han tenido la oportunidad de jugar los últimos 18 hoyos de la Copa Príncipe de Asturias. Divididos en dos torneos, masculino y femenino, para las chicas no hubo muchas variaciones sobre el inicio de la jornada. María Herraiz, que partía primera al comienzo del día, vio como su posición peligraba a medida que iba sumando golpes a su tarjeta. Afortunadamente para ella, tampoco sus rivales supieron mejorar el resultado global, así que con las mismas rentas del miércoles, María pudo proclamarse campeona, tanto en categoría cadete como en junior. Donde no se esperaba el giro fue en la clasificación masculina. Tanto Javier Paradas como Nicolás Baena firmaban sus tarjetas con 68 golpes, sin duda el mejor resultado de la semana. Y al igual que ayer, volvían a presentar idéntico resultado. La diferencia en el total de los tres días la puso precisamente en la primera ronda, donde Javier Paradas completó el recorrido del race con dos golpes menos que Nicolás. Los dos golpes de diferencia con los que terminaría ganando el campeonato junior. Por su parte, Alejandro del Rey, que fue mejorando día a día, acabó siendo el mejor cadete y adjudicándose el campeonato en esta categoría. Gracias.